Hay un grupo de seis. Ahora vamos a ir cambiando, solo mi intención es... vamos a empezar desde aquí, igual, vamos a empezar desde aquí, lo único que se puede hacer es arrancar el balón conectado, ni se coge con las manos, ni se le da con el pie. Es que cada vez cambiamos con uno, cada vez se le da con el pie, no se le da con el pie, ni se le da con el pie, ni se le da con el palacio, pero solo con el aro. No se le da con el pie, no se le da con el pie. Coge con la mano para otro, coge con la mano para otro. ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Fuera! este ¡Que te pillan! ¡Que te pillan! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!